Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jack Toons. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020 y es el día 3 de la semana 2 en la que estoy dibujando árboles y plantas. Las imágenes que elegí para hoy son el árbol que se quería tirar al lago de Fernando Reyes Palencia. El árbol santo garoé en la isla del hierro de El coleccionista de instantes y Lonely Leaf Left Alone de Dave Heutz. No sé, como siempre ligas a estas imágenes que conseguí a través de Creative Commons están en la descripción y sin más preámbulo voy a comenzar. Esa está muy grande. Ups. Tengo que cambiar el lenguaje de mi teclado para que funcionen mis atajos. Ahí está. Tal vez. Ok. Acabo de terminar de editar el video que va a salir el sábado en el que voy a hacer una pintura como mencioné ayer. Me hace sentir bastante productivo en las mañanas esto, antes de empezar a trabajar. Voy a intentar nada más tardarme 5 minutos por imagen en esta ocasión. Está muy interesante. Esta imagen que hizo Fernando, el señor Palencia, me gusta aunque se nota mucho que la edito bastante después de tomar la fotografía. Tiene como esta calidad como de una calidad como de pintura. Y este... Está padre como referencia, pero no es una fotografía que yo buscaría de ninguna otra forma. O que diría, ah, está padrísima. La voy a... Este... La voy a colgar. O sea, sí está chida, pero... Creo que habría quedado mejor sin ese efecto. Pero... Esa es mi opinión personal. O sea, finalmente sigue siendo una fotografía padre. Me recuerda mucho a... A... Cuando viví cerca de un lago. Hace varios años. Tiene como esta imagen. Esta sensación de... De paz, ¿no? Están bastante nudosos ahí estas ramas. Estoy intentando averiguar... Cómo... Funcionan. Creo que... Para mí, dibujar troncos... Es que los troncos son fáciles, ¿no? Finalmente son solamente formas sólidas. Realmente la dificultad... De... Dibujar árboles... Viene de... Intentar... Dibujar... Ah... Las hojas y las ramas. Eh... Porque el tronco, pues es... Es como dibujar un brazo, ¿no? O sea, tienes el brazo. Pero al dibujar la mano, pues es... Lo que tienes que... Lo que tienes que echarle... Más ganitas y... Más coco... A la hora de... De estar, este... Dibujando. Creo que... No sé. Al mismo tiempo siento un poco que... Se me acaban muy pronto las cosas que decir. Mientras estoy... Trabajando en estos... Eh... Dibujos. Entonces tal vez... Intente variar un poco... El formato. Como mencionaba... Al principio de esta semana, aún no sé... Eh... De qué manera va... Va a cambiar. No sé si voy a dejar este... Los temas o expandir... Un poco... Sí, tal vez haga eso. Tal vez lo que voy a hacer es expandir... Eh... Mis enfoques, ¿no? O sea, por ejemplo... Aquí... Esta semana una de las cosas que cambié al respecto de... Eh... La semana pasada fue que la semana pasada nada más dije... Ok, voy a dibujar manos. Y... Busqué eso. Solamente busqué imágenes de manos que pudiera usar de referencia. Y las empecé a... A trazar. Pero... Eh... Para esta semana... Dije... Bueno... No voy a dibujar solamente árboles. Voy a dibujar árboles y plantas. Ah... Entonces ya... Es como si la semana pasada hubiera dicho... Ah, voy a dibujar manos y dedos... Y... Muñecas... Eh... Como para tener un mejor entendimiento. Que creo que es lo que voy a tener que hacer la próxima vez que haga... Este... Que haga manos, ¿no? Ah... No estoy... No estoy contento con esto. Este... Pero... Creo que lo que voy a empezar a añadir es un poco más de... Más variedad todavía. O sea, no solamente decir árboles y plantas. O sea, tal vez diga árboles, pero... Un día voy a enfocarme en dibujar hojas. Otro día voy a enfocarme en dibujar textura del tronco. O los detalles de una hoja. Eh... Creo que... Creo que eso sería un poco más interesante. En lugar de tenerme... Ah... Repitiendo cosas todos los días. Ah... Sigo intentando... Descubrir cómo... Cómo hacer este... Este experimento... Tanto... Entretenido para... Quien... Lo vaya a ver... Como entretenido para mí. Porque si yo no me estoy... Divirtiendo a la hora de practicar... Porque finalmente... Si estoy... Practicando mi dibujo es porque amo dibujar. O sea, es... Es algo que no... Ya no hago tanto. Bueno... Este último par de semanas sí lo he hecho bastante. Porque... He estado... Haciendo este... Estos videos. Pero... Eh... En general... No lo hago tanto como... Como solía hacerlo. Ya me pasé cinco minutos. ¡Wow! Quedé... Esto... Me tardé siete minutos en hacer este defesio. Ja, ja, ja. Ah... En fin. Voy a dejarlo ahí. Ah... Y... ¿Qué estaba diciendo? Ah... Eh... Me encanta dibujar... Y no... No es algo que ya he hecho... Con mucha... Este... Frecuencia en los últimos años. O sea... Tengo como periodos estoy... Eh... Hay días en los que digo... Ah... Hoy voy a dibujar. Y entonces... Me enfoco muy cabrón en... Intentar hacer la mayor cantidad de dibujos en un periodo muy corto de tiempo. Y... Me quemo. O sea... Me quemo porque... Como mencioné el primer día de este experimento... Trabajar en una industria creativa como lo es... Eh... En mi caso la animación. Este... Te deja al final del día con muy pocas ganas de... Ah... Con muy pocas ganas de... Experimentar y hacer cosas por tu cuenta. O al menos es... Es lo que he notado que me sucede a mí. Y... No... A todos mis colegas y amigos, pero... A mucha gente con la que he platicado sí... Le sucede que... Solían dibujar más y más como por... Por diversión que por... Intentar llegar a algún este... Alguna fecha de entrega, ¿no? Que es... Es el... El cruxis. La crux... No sé ni cómo es la expresión. Es el problema. Porque... Suena poco, pero ser... Suena muy mamón, pero... Ser creativo bajo demanda es... Es este... Muy cansado. Termina robándote un poco ese... Vaya, de ese fuego, ¿no? De esas ganas de... De crear. Y creo que hay gente que logra balancear... Su vida artística personal de su vida artística laboral. Pero definitivamente son los menos. O sea, no hay... No hay este... No sé. Creo que conozco más gente que... Tiene mil intenciones de trabajar en proyectos personales... Entonces... Eh... Pero... Cuando tiene tiempo prefiere descansar. Porque... Ha estado... Este... Utilizando todos sus recursos creativos. Todos sus recursos de energía. Y... Y todo eso... Ah... En la chamba, ¿no? Entonces... Eh... No me acuerdo qué punto quería hacer con esta... Tangente. Ah... Pero supongo que es el chiste de estos videos, ¿no? El flujo de mi pensamiento. Estoy como pensando mientras... Dibujo. Estoy... Intentando... Pensé que esto iba a ser más fácil. Este... No estoy nada... Eh... Contento con estos últimos dos árboles que estoy dibujando ahorita. Y bueno, va a haber... Ah... Va a haber días malos. Y días buenos. Creo que he tenido días... Eh... Buenos, pero... Últimamente, pero ya me tocaba... Tener un poco de... Dificultad a la hora de estar... Intentando sacar... Ah... Estos dibujos. Creo que... Me gusta mucho esta imagen. Realmente querría... Hacerle un poco más de... Eh... Honor a la hora de dibujarla, pero... Así son las cosas. Es... Es parte de... De práctica. Realmente va a haber... Dibujos malos. Y hay que... Este... No hay que estar casados realmente con ellos. Pero decir... Bueno, sí, es lo que hice hoy y... Al menos... Ah... Al menos hice algo, ¿no? Al menos estoy intentando... Ah... Lograr algo, ¿no? Y es... Es algo que... Hay que repetirse a uno mismo porque... O al menos yo tengo que repetírmelo porque no... Me ha sido muy fácil... Eh... Terminar un poco como... Descorazonado. Eh... Es lo que comentaba de la paciencia. Si no me sale la primera... Este... Tiendo a... A rendirme... Lo cual es curioso porque... La animación... En general... Es... Un tema de mucha paciencia, pero... Creo que con animación el resultado... Es suficiente para hacer que me clave con lo que estoy haciendo. Mientras que dibujos... Siento que debería poder hacerlos... Eh... Con más naturalidad. Mientras que... Cuando se trata realmente de... Hacerlos... Me desespero y es como... Ya quiero que quede... ¿Por qué no me está quedando? ¿Qué está pasando con esto? Eh... Por eso mismo digo que esto no son... Ni tips... O sea, ni consejos... Ni prácticas... Ni este... Ni clases... Ni nada por el estilo es... Eh... Mi práctica... Ah... Y si quieren dibujar junto conmigo... Pues... Siéntanse libres de hacerlo... Ah... Pues no sé, creo que... Este... Creo que no estoy nada contento con los últimos dos... Dibujos que he hecho. Me he clavado mucho como... En ciertos detalles. Estoy fallando con... No sé, y estoy... Estoy fallando con los detalles que importan... Y estoy clavándome con los que no importan, ¿no? O sea, como por ejemplo... Ahorita... Sí, la textura del tronco es importante... Pero... Estoy ignorando todas las hojas... Porque además sé que las hojas me van a costar trabajo. Es duro reconocer eso en el trabajo de uno. Es este... Quisiera que fuera un poco más sencillo... Aprender y... Aplicar conocimiento nuevo, pero... Está mejor la 2 que la 1. Voy a empezar la de imagen 3. Este... Pero... Bien dicen que nada que... Nada que valga la pena es fácil. Creo que generalizar siempre es un error. Por... Dijo generalizando. Pero... Creo que en su gran... En el gran este... En la gran mayoría... Ese consejo aplica. ¿Cómo funciona esta hoja? Tiene como los dobleces aquí en esta parte de acá... Y luego tiene... Esta punta por acá... Mmm... Esto no es un doblez. Es la luz. ¡Eeeeh! ¡Qué sonso! Ok. Bueno, este sí es un doblez. Este de acá. Pero... El de por acá. Esto es... Esto es la luz. Este... ¡Ay! Ok. Ah... Y aquí sí tiene... Estos dobleces acá. Y este es otro doblez. Este es como que está fuera de foco. O sea, artísticamente... La foto está chida. Es un poco complicada para referencia. Creo que tengo que dejar de elegir fotos... Que me parecen nada más chidas... Y empezar a pensar un poco más en... Mmm... Sí, esto va a ser una buena referencia para dibujar. Esto va a ser una buena práctica... Para alguien que nunca ha hecho este tipo de cosas. Porque... Como me pasó con las manos... Que se ven chidas en... En... Oscuridad. Me falta... Eh... Un poco más de conocimiento... Para poder entender... Este... Cómo funciona dentro de su contexto anatómico. ¿No? Y lo mismo es en este caso. Que no es... Tal vez anatomía. Pero es este... Un poco más de observación. No sé. Tal vez estoy en el camino correcto. Porque sí. Si me pongo... Eh... Tareas más complicadas... Este... Finalmente voy a... Tengo que terminar aprendiendo algo. ¿No? ¿No? O sea, no es... No es en vano todo este... Este... Toda esta lucha. Ah... Incluso... Vaya... Mencionaba hace rato que hay veces en las que... Me inspiro y digo... Sí, voy a dibujar un chingo. Voy a hacer un chorro de cosas creativas por mi cuenta. Eh... Y termino... Haciendo mucho en poco tiempo. Lo cual no es bueno... En cierto sentido porque... Eh... Es mejor aplazar... Esta clase de aprendizajes, creo yo. Ah... Para que realmente se te queden en la cabeza. O sea, no es cosa de practicar... Cien dibujos en dos días. Porque... La mayor parte de esos dibujos van a ser iguales. Ah... Va a haber definitivamente un cambio. Un aprendizaje, pero... Este... Nada... Nada real. En cambio, si haces esos cien dibujos en... Cincuenta días. Probablemente sea más sencillo... Notar... La mejora... Y las cosas en las que estás fallando. O al menos es como... Un poco la filosofía de aprendizaje que estoy intentando aplicar. En este proyecto también, ¿no? En lugar de estar, este... Haciendo... Tres o cuatro horas al día de... Puros dibujos de no sé qué o no sé cuánto. Ah... Pues estoy hablando conmigo mismo como un loco. Esperando que tal vez alguien me escuche eventualmente. Este... Ah... Pero... Solamente dibujando... Eh... Unas... Tres o cuatro cosas, ¿no? Y de vez en cuando haciendo un poco más de esfuerzo como con pinturas o con más detalles como la semana pasada, etc. Y creo que estoy entendiendo un poco más por qué dibujo como dibujo y por qué no dibujo como me gustaría dibujar. Obviamente no tengo todas las respuestas. Si las tuviera, ¿a qué demonios estoy haciendo esto? Y creo que siempre voy a encontrar cosas que corregir con mi chamba y con mis dibujos. Pero sí quiero... Esto me gustó. No sé si es más fácil porque es un solo elemento y es más contenido y... Los detalles son más apreciables, pero... Pero me gustó. Me gustó un poco más cómo quedó esto realmente. Quisiera... Quisiera saber cómo... Conseguir... Que se note. Esta imagen última es... Lonely Leaf Left at Home. Lonely Leaf Left at Home. De Dave Hughes. Y esta me gustó. Me gustó cómo quedó el producto. Ok. Creo que hasta ahí voy a dejar esta sesión. Voy a... Nada más. Revisar mis errores y tal vez autocriticarme. Ok. Primera imagen. Me parece que... Me clavé mucho en... Redundancias. Estuve haciendo los troncos... Por una cantidad ridícula de tiempo. Eso debe haber sido muy aburrido de ver. Me dejé llevar. Me distraje también un poco por estar platicando. Creo que... Quedó la forma... General... De cómo quería que se viera. Este... Pero al ignorar... La parte... De las hojas. Que finalmente es una parte muy importante en la fotografía del señor... Este... ¿Cómo se llama? Palencia. Mi dibujo no... No tiene ningún estándar adecuado para... Para eso. Creo que... Me repruebo en este... En este dibujo. El segundo dibujo me gusta un poco más. Pero creo que también pequé un poco... De esa... Este... No generalización. Estuve pensando más como... En... Atinarle a los detalles del mo... Del mo... Del musgo. Del musgo en el tronco. Y... Las formas en que serpentean. Y todo eso que... Sí es importante. Sin embargo... Perdí un poco también la esencia del dibujo. No quedó tan mal como el primero. Pero... Creo que... Hay varias cosas que podría mejorar. Tal vez... Si lo pienso... Un poco... Tal vez podría mejorar este... Las hojas definitivamente. La forma en que las ramas se interseccionan. Porque... A pesar de que hay un... Una diferencia espacial... Entre las ramas. Eso no se nota en mi dibujo. Y... Eso hace que se vea plano. Debería definitivamente enfocarme un poco menos en detalles. Tengo que... Este... Intentar hacer... La parte más... Lo más general primero. Luego hacer detalles. Una cosa que... Me he dado cuenta que hago... Cuando siento que no me está quedando algo bien. Es que me enfoco mucho en las sombras. Entonces... Este... Estoy sombreando, pero... Queda una parte del dibujo rendereada. Y el resto se ve como... Entonces... No sé. Nada chido. Y el tercer dibujo me gustó un poco más. Creo que... La forma en la que me aproximé tal vez fue un poco mejor. Porque... Intenté primero dibujar la forma general de la hoja. Y después empecé a hacer un poco más los detalles. Y creo que esa es... La... La metodología adecuada para que esto quede... Para hacerlo un poco mejor, ¿no? Entonces... O más como me gustaría que quedara. Entonces creo que de los tres dibujos... El tercero es el triunfador. Señor. O sea, ya ganó un... Un trofeo. Tiene usted un trofeo de primer lugar. Felicidades. Felicidades. Este... Ah... Y bueno. Ah... Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias por estar. Y los veo mañana.